Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida Hijo de tus entrañas, tiene tus ojos de primavera Y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te hierro en algo, mi compañera Compréndeme como un niño que tiene sedos, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida A veces, cuando despierto, a velar tus sueños Mi niña buena, te rojo en silencio un beso Mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado ser tan dichoso Y me da vergüenza y me da vergüenza Y me da vergüenza, en todos mis señores y silencio Por los que sufren, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor I mi vida Y mi vida